Yo que te quería morir Y el chisme en el pueblo que salió a relucir Decía que me engañabas Causando un gran dolor a mi alma Yo también te quise a morir Y usaste tu cara linda para mentir Y aunque lo imaginaba Nunca pensé que me engañaras con él Pero hoy que lo logro entender Que eres una infeliz El destino se burlaría de ti Jure quererte hasta tu muerte Y yo te amo con la verdad Córtame las venas Mátame de una pena Solo me trates como idiota Tuve la suerte De ser más fuerte Que el veneno en tu maldad Y aprendí en la vida Que aún con esa herida Por ti no me tocaba morir No me tocó morir por ti Porque aún sigo siendo El hombre de tu vida Díselo Henry Ella no está lista para esa conversación Enjoy Yeah Henry 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 Pero hoy Pero hoy Que al fin lo logro entender Que eres una infeliz Y que el destino se burlaría de ti Juré quererte hasta la muerte Y yo te amo con la verdad Córtame las venas, mátame de una pena Solo no me trates como idiota Tuve la suerte de ser más fuerte Que el veneno en tu maldad Y aprendí en la vida Que aún con esa herida Por ti no me tocaba morir Eres un infeliz Yo quedaba todo en mi vida Eres un infeliz Y estaba a punto de morir por ti Eres un infeliz Y quien ríe de último ríe mejor Eres un infeliz Quédese con ella, Joey Añe, añe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!